En un cementerio milenario del norte de Lima, un grupo de arqueólogos peruanos halló la tumba de un personaje de élite vinculado al mar de la cultura Chancay, que se desarrolló entre los años 1100 y 1400 de nuestra era en la costa central del país andino. Se trata de la mayor tumba descubierta hasta la fecha en el cementerio de Macatón, un extenso recinto funerario que descansa en el margen derecho del valle bajo del río Chancay, en la costera provincia de Huaral, a unas dos horas por carretera de Lima. El doctor Pieter Van Dalen Luna, líder del equipo de arqueólogos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a cargo de la excavación de este yacimiento, explica. Sí, así es, hemos realizado excavaciones ya desde el mes de enero en diversas áreas de acá del cementerio de Macatón y hemos encontrado esta tumba de grandes dimensiones, de hasta más de seis metros de profundidad, encontrándose en el fondo los restos de seis personas. Al parecer, según las características de la tumba y las dimensiones y la inversión laboral en la construcción de esta tumba, se trataría de un personaje de élite, que se encuentra colocado dentro del farro. Se ha visualizado ahí un farro de grandes dimensiones también, que estaría conteniendo en el interior los restos de este personaje de élite y la cultura chancay. Junto a los restos de estos seis humanos se encontraron los despojos de cuatro llamas, que seguramente también fueron sacrificadas en honor al difunto. Además, la tumba atesora una gran variedad de cerca de 25 vasijas de cerámica, que en su interior contenían ofrendas, principalmente de comida, para servir al muerto en su paso hacia la otra vida. Como está colocado dentro del farro, tenemos que trasladarlo a gabinete y hacer una serie de análisis a fin de poder identificar al individuo, el cuerpo del individuo y poder determinar el sexo, la edad y otro tipo de aspectos, como algunas enfermedades que padecían, qué consumían, qué actividad se dedicaban. En la actualidad, el milenario cementerio está invadido por asentamientos humanos que se establecieron en la zona y bajo cuyos pies, según consideran los investigadores, siguen vestigios de la cultura chancay, esperando bajo tierra su momento. De hecho, la tumba del individuo de la élite yace apenas a unos 50 metros de distancia de un bloque de humildes casas de madera, contrachapada y ladrillo desnudo, y los arqueólogos piensan que casi seguro hay tumbas debajo de esas viviendas.